Los adolescentes también son personas las cuales en su momento pueden realizar conductas delictivas. Tenemos una puesta de exposición de dos adolescentes, los cuales aparentemente traían en su poder en el momento de la detención algunas dosis de metafetamides. Con ellos es un procedimiento especial que se realiza por un partido de un ministerio público especializado. Se está tratando de integrar la carpeta reuniendo los datos de prueba para en su momento judicializar el asunto. En este caso nosotros le damos aviso por vía ya sea de su representante legal o en su defecto por alguna de estas instituciones. Son menores de 18, están en el rango de 16 a 18.